A mí lo que me asombra de estas personas es que no tienen el mismo concepto de política que nosotros. Por ejemplo, ellas no tienen concepto de nación. Luego tampoco tienen el de frontera. Lo más parecido a una frontera es una línea arqueoastronómica, es decir, una línea que marque la tierra en el movimiento de los astros. Y eso, pues, no es una frontera política. No estaba la idea de que este pedazo es mío porque yo nací aquí, y de la raya para allá es enemigo porque no nació del lado acá de la raya. Esa es una idea muy primitiva que, desafortunadamente, nosotros todavía arrastramos como civilización, pero que no tenían los mesoamericanos. Entonces, ¿cómo llamarle a una cultura, a una sociedad que tenía unos parámetros de identidad diferentes de los que nosotros usamos? Cuando hablamos, por ejemplo, de orgullo nacionalista mexica, estamos hablando de orgullo nacionalista colonial. Eso fue una implantación colonial. Desde la palabra mexica hasta la palabra nación, y, por supuesto, el orgullo basado en simplemente haber nacido en determinada etnia, lugar o lengua. En la antigüedad había un concepto muy diferente, se llamaba más igualista, inmerecimiento, y significa, siéntete orgulloso de lo que has realizado, no de las casualidades. ¿Ves? Da igual si naces en China o donde sea, si naces en el pasado o en el futuro, lo que importa es lo que hagas. No es un lugar donde te tocó nacer por una cuestión biológica y animal. Entonces, fíjate cómo cambia la cosa. Muchas veces pensamos que estamos luchando y procurando defender la identidad y las raíces, y resulta que estamos perpetuando estereotipos. Estereotipos que terminan destruyendo las raíces. ¿El derecho de que Mesoamérica, o al menos de lo que yo tengo conocimiento, era por estar en la parte media de la América? O sea, Meso, al final de cuentas, también es la mitad. Sí, es un término que al principio describe una realidad geográfica. Pero en la misma latitud de Mesoamérica hay otros pueblos, por ejemplo, todos del Caribe, que no se consideran mesoamericanos. Así que ya ahí empieza a flaquear la descripción geográfica. Por otro lado, Mesoamérica se extendía mucho más allá, sobre todo hacia el norte. En mi opinión, de hecho, Mesoamérica también tenía representación en Suramérica, en lo que es Suramérica, que antes se llamaba Tahuantizuyo. Porque estamos hablando de miles de años de convivencia y todo tipo de intercambios, eso se encuentra en la arqueología. De manera que urge ya redefinir los conceptos. Creo que Mesoamérica es una palabra que todavía puede ser útil siempre que se acote. En la ciencia lo importante es, si das una palabra o un concepto, tienes que definirlo, ¿qué significa eso? No puedes usarlo con diferentes significados arbitrariamente, tienes que definirlo, eso ha fallado. Y hay que seguir investigando eso. Pero por otro lado, hay que salirse de esta idea de qué, del pasado de México, ¿de qué pasado estamos hablando? No, 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 no. Hay una ley que se llama causa y efecto. Tú no puedes tener un efecto sin una causa. La causa no está en el pasado, la causa está en el presente, es lo que está determinando el determinado efecto, valga la redundancia. Es decir, esa separación intelectual que hacemos entre pasado y presente, es absurda. Porque muchos problemas, como también muchas ventajas que tenemos en el presente, son consecuencias directas de eso que llamamos pasado. Luego ese pasado sigue vivo a través de las cosas que están pasando hoy. Dice que, hablando justamente de los problemas, porque se trata de resolver problemas. Yo creo, a mi juicio, que el principal problema en Latinoamérica y en América todo, es la falta de identidad. Eso se manifiesta justamente en la exageración identitiva. Si una persona tiene un problema, lo va a disimular. ¿Y cómo lo disimula? Esto es psicológico. Con una exageración. Exagerado. Entonces, si yo nunca he tenido ánimo para investigar mi historia, leer los cronistas, aprender una lengua nativa, etcétera, entonces me voy por ultra mechica. En arbol una bandera, porque son muy fáciles, voy por ahí diciéndole y restregándole a todo el mundo que yo soy super mechica. Eso no es identidad real. Esas son exageraciones. Y las exageraciones terminan destruyendo lo poco que queda. La identidad, la identidad es un reto. La identidad es un campo de lucha. La identidad se suma en batalla. Es muy fácil levantar una bandera. Lo difícil es ir al frente de la batalla. ¿Ves? El de la banderita se queda atrás, eso es muy cómodo. Pero ¿quién se mete en un archivo de kilómetros? Queda todavía archivos de kilómetros de longitud, en náhuatl, en maya, en otras lenguas, para sacar un elemento útil de esa cosmovisión, un elemento que podamos usar en la actualidad. Como un ejemplo. He oído decir muchas veces que el calendario mesoamericano es más exacto de la Tierra. Lo que no he oído muchas veces es una demostración de esa frase. Bueno, si no puedes demostrarla, ¿para qué la dices? No te deben estar mintiendo. ¿Ves? Solo dile eso cuando puedas demostrarlo. Sea auténtico. Asume la cultura. Asume la identidad. Y si no, por lo menos espera. Para que sepas que tienes un hueco, que tienes una carencia cultural, que rellenar. Porque si no sabes que tienes ese hueco, es como una persona que está enferma y no lo sabe. Esa enfermedad se agrava. Entonces, volviendo al tema de la unidad ideológica en Anáhuac. 10.000 años de historia. En una zona geográfica coherente. Sin otras grandes civilizaciones alrededor que pudieran depredar a Anáhuac. Generaron un clima, generaron un laboratorio. Generaron un caldo de cultivo cultural muy bueno, muy especial. En Anáhuac surgió un concepto que es difícil de encontrar en otras culturas. El concepto de Toltecayo. La palabra Toltecayo describe a la cultura como un todo. No estoy hablando de cultura en el sentido de memorizar datos. Por ejemplo, datos históricos, saber leer y escribir, saber un poco de matemática. Eso es cultura para nosotros hoy. En la antigüedad, en Mesoamérica, no había una diferencia entre ciencia, religión, arte, filosofía. No había diferencia. No existe, en Anáhuac, por ejemplo, como lengua representativa, no existen palabras para distinguir ciencia, de religión, de arte. Todo se dice con Toltecayo. ¿Qué significa esto? Que la propuesta cultural mesoamericana era integrada. Estaba integrada. No se trataba solo de cultivar algunos aspectos de nuestro ser, los aspectos intelectuales, sino nuestro ser como totalidad. Entonces, cuando se habla de Toltecayo, no es solo cultura en el sentido moderno del término. Es cultura integral, cultura de todo, de todo lo que se puede cultivar. Desde cuerpo físico, emociones, energía vital, la mente, por supuesto. Menciono este asunto porque, sorprendentemente, y a pesar de todas las pruebas documentales, los textos antiguos que hablan de la Toltecayo, que la presentan, los académicos en la actualidad, una parte considera que la Toltecayo nunca existió, que es un invento nueva era. Así lo dice Wikipedia. Y no hay un académico que diga, oiga, esto es falso. Y la otra parte considera que Toltecayo es el producto cultural de los moradores de Tula. Es decir, reduciendo a un concepto amplio, uniavacante, a un concepto étnico lo más estrecho posible. ¿Por qué los moradores de Tula? Porque en el año 1941 a alguien se le ocurrió decir que Toltecayo eran los de Tula. Entonces, todo el mundo repite eso. Una cosa que he notado en cuanto a Nahua es que si dicen una verdad es muy difícil. Sobre todo si la demuestras. Si demuestras una verdad te buscas un problema. Pero si dicen una mentira, eso se repite alegremente. Sobre todo si esa mentira reduce el panorama cultural. Si te dicen que toda la Toltecayo fue únicamente lo que hicieron los moradores de Tula, que además no se llamaba Tula, sino Chico-Cotitla. Entonces, todo el mundo contesta. Y eso se repite una y otra vez. Si hay estudiantes aquí de antropología, yo les juro que abran los ojos. No se quede con lo que diga el maestro. Con todo respeto para el maestro, vayan a las fuentes. Afortunadamente quedaron muchas fuentes en Mesoamérica. Es cierto que los españoles destruyeron muchísimas cosas, pero también hubo muchas cosas que se salvaron. Es un verdadero tesoro de información lo que quedó en las crónicas. No solo las que escribieron los españoles, sino también las que escribieron antiguos sacerdotes mexicas, hasta telolcas, tezcocanos, mayas, los chilames, balames, personas como Tesozomo, Xochitl, Chimalpáy, del Castillo, etc. En lenguas mesoamericanas. Esas fuentes contienen la vivencia de primera mano, de testigos presenciales de cómo funcionaba aquella época. Esas fuentes hay que recuperarlas, hay que rescatarlas, mínimo traducirlas. Entonces, Vicente, que acaba de llegar, estuvo revisando archivos de textos y la verdad es impresionante cómo eran cosas sin traducir y que, de hecho, ni se conocen. Encontró por allá un libro importante para la cultura de México que, desde 1830, nadie había mencionado. En fin, es necesario comprometerse con la cultura. Esto no lo digo en zona de crítica, porque yo no soy nadie para criticar los movimientos vernáculos de resistencia cultural. Sino por el hecho sencillo de que estamos cambiando de época. Ahorita cualquiera puede verificar la realidad. Tú te metes en internet y si sabes cómo buscar, con tres clics ya diste con las fuentes. Eso es americanas. Ahorita ya no se vale simplemente decir cosas a la aire, porque cada vez más los jóvenes están requiriendo y exigiendo información de calidad. Entonces, si no se hace un cambio drástico de maneras tradicionales de presentar las cosas, pues no va a haber futuro. En otras palabras, ya no se vale que me lo diga el abuelo, con todo respeto para el abuelo. Hay que investigar quién se lo dijo al abuelo y si es cierto el que se lo dijo al abuelo. O si el abuelo no está inventando algo o se equivocó. O de plano, quién sabe lo que pasó. Hay una cuestión con la transmisión oral. Es muy rica, es muy disfrutable, pero también es muy falible. De una generación a otra se pierde información. Es un principio científico. Una fotocopia nunca puede ser mejor que la original. Toda la copia siempre va siendo cada vez peor y termina siendo un borrón. La única manera de ver con la información original es yendo hacia atrás, buscando originales. Esos originales son, por supuesto, los monumentos de Mesoamérica y también las crónicas. Insisto en las crónicas que se conservan, porque sin ellas ni siquiera sabríamos cómo se llaman los 20 signos de la veintena. Es una verdadera hazaña y es algo que hay que agradecer que personas que en el siglo XVI estaban llenas de temor por las presiones de la Iglesia Católica y demás, en lugar de echarse a un lado del proceso social al contrario, se comprometieron y empezaron a escribir, bien o mal, con prejuicio o sin prejuicio, eso da igual, pero lo hicieron. Eso es importante. ¿Alguna cuestión? Si tienen algo que aportar, yo me estoy quedando seco, si tienen algo que aportar, lo dejaron. Por favor, sí. Y aparte de crónicas, ¿qué otros documentos hay para estudiar? ¿Cómo se llaman? Mira, las fuentes son, bueno, este es un poco técnico. Vamos a categorizarlas en tres tipos de fuentes. Las primarias, que son las que había antes de 1521, si quieres. Es decir, las que de plano no pueden tener equivocación. Dicen cómo son las cosas realmente. Hay otras fuentes que están escritas en el siglo XVI, entre 1500 y 1617, por ahí, que son hechas por cronistas nativos, por usar una palabra, cronistas mesoamericanos, y también por cronistas españoles, esas fuentes no interpretan el dato, simplemente lo describe. Por ejemplo, ahí tienes un cura mirando una estatua de, hablo en un caso concreto, en el Sagún, una estatua de Tezcatlipoca. Y él dice, bueno, si a este lo adoran como Dios, y no es Dios, entonces es el diablo. ¿Ves? A mí no me importa la interpretación que le dé, lo que me importa es que estaba viendo la estatua y estaba describiéndola. Es un dato puro, es un dato primario. ¿Ves? Es un dato que vale la pena rescatar. Sus prejuicios católicos, ¿quién no tiene prejuicios en este mundo? Todo el mundo tiene prejuicios. Sobre arte. Hay otro grupo de fuentes que son ya terciarias, que son tradiciones que se van quedando. A veces tienen cosas muy valiosas, pero 500 años le dan muy duro a una tradición cultural. Te lo pongo el ejemplo de las lenguas. Imagínate si es difícil leer un documento en español de hace 500 años. ¿Qué habrá pasado con lenguas nativas que no recibieron el menor apoyo oficial? Que no tenían una real academia ahí detrás para sostener su pobreza. ¿Ves? Luego, también hay que ser humildes y reconocer todo lo que se ha ido perdiendo. Porque es el único modo de ser un parón y rescatarlo. Afortunadamente quedan muchísimas cosas por investigar, establecer. Es un trabajo difícil. Yo no se lo recomiendo a cualquiera porque además un trabajo es ingrato, no se paga. ¿Ves? Entonces no es de las cosas que yo recomiendo. Pero hay que hacerlas, no quedamos remediosas. Por eso agradezco a personas como Vicente, o al maestro Mauricio acá, que ha hecho una investigación impresionante sobre las grecas de Mitla. Porque a tiempo están recogiendo algo. Quizás dentro de medio siglo ya eso no queda. Ya eso se va a partir. Volviendo al tema que nos sienta aquí. La ideología mesoamericana. Uno de los efectos de la colonia es, y eso es un principio que pasa en todas partes de la tierra, el colonizador trata de dividir al colonizado para controlarlo. Se llama divide y vencerás. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Si hay dos pueblos que siempre fueron hermanos con la misma lengua, con el mismo todo, a uno le dan un cheque y a otro no le dan el cheque. Entonces, ¿qué pasa? Se va una guerra entre los pueblos. Con el tiempo hay una barrera y dale dos siglos y ya hay un dialecto. ¿Ves? Ya se separaron las lenguas. Lo que hoy vemos como mayas, nahuas, zapotecas, mixtecas, totonacas, etc. Son divisiones, en gran medida, coloniales. Son divisiones hechas para poder entender una realidad que estaba unificada.